Y están en carrera, Comendador a la parte de afuera adentro, Super Baby, el Ventilador y también, José Lito R. En la primera curva, Super Baby, cabeza en la delantera, José Lito R. Para el segundo a tres, el Ventilador en el tercero a medio y en el cuarto a uno. Ahora, Comendador, el quinto a uno, lo están luchando el Financiero y Black Mansion. Pasan los 1.200 y Super Baby despega dos cuerpos, se acerca nuevamente José Lito R. En el segundo junto al Ventilador, que afuera pasa el segundo y va a buscar a Super Baby. En los 1.000 metros, Super Baby mantiene cuerpo y cuarto al frente. El Ventilador para el segundo a uno y medio, José Lito R. En el tercero a dos, en el cuarto, Black Mansion a medio. En el quinto luchan Comendador y el Financiero, luego hay Worslow. Con Víctor X en el último lugar. Se acercan ahora al poste de los 600, Super Baby. Domina por medio cuerpo el Ventilador para el segundo. A dos, José Lito R. En el tercero a cuatro, Black Mansion, cuarto el quinto. A trece lo tiene Ivor Flow. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Y Super Baby domina por uno, José Lito R. Afuera pasa el segundo y viene con fuerza. Entrando en la recta final. Super Baby cabeza en la delantera. José Lito R ataca y se están emparejando. Aquí en los 150, José Lito R domina por cabeza. Super Baby no se ha rendido, pero José Lito. Ahora despega a medio. José Lito se despega por uno y está gerando por uno y medio. Segundo, Super Baby para el tercero, Black Mansion, cuarto el cuarto. Lo lucha en el Ventilador y Ivor Flow. Luego Víctor X más atrás. El financiero y comendador en las últimas dos posiciones. El número cuatro, José Lito R.